Muy probablemente durante la escuela, algún compañerito o compañerita quiso ser valiente al alzar la voz para protestar contra el profesor de historia sobre la utilidad de aprender sobre culturas antiguas y lejanas, como por ejemplo puede ser la cultura egipcia, con esas irritantes listas de faraones y dinastías. ¿Y van a tener que responder en 10 segundos? Keops, Kerten, Tutankamón, Sostre, Frances, Herges, Apophis, Nefertiti, Terzostris, Cleopatra, Mintur, Miserio. ¡Punto juego para el equipo rojo que ha ganado estos 10 segundos! ¡Ay, ay, 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 ay! Probablemente la mayoría se han preguntado, ¿para qué sirve aprender todo eso? Y, si eso irá en el examen. En el caso de que todos los estudiantes atendieran la clase de egipcios sin protestar, Si ninguno de tus componentes, o tú mismo, fue capaz de comunicar esa idea al profesor, tal vez un poquito de miedo, lo sé. O tal vez, suficientemente avispados para saber que la respuesta dictada por el profesor de historia, sería la típica que suelen decir. La historia es importante porque con nuestro pasado. Basta ya de tonterías, que nadie venga y vaya con ese discurso mediocre. La verdad es que a muchos les la projera ponerse a estudiar. ¿Qué cosa? Puede que algo más pertinente como las culturas ancestrales que alguna vez habitaron nuestra propia tierra, de las cuales sí podemos ver vestigios y obviamente sentirnos más emparentados. No me malentiendan. No es que el tema de los egipcios sea inútil. Para nada. Es más, creo que es interesante. Pero, al tratarlo como un contenido que es obligatorio memorizar, se vuelve tedioso para la mayoría de los chicos. Claro que, puede que otros temas no tengan el esplendor de civilización que hace resaltar a los antiguos egipcios, con tesoros misteriosos, atractivos protagonistas de historias conibudenses, y, por supuesto, enormes monumentos que, muy probablemente, ninguno de nosotros podremos contemplar directamente. Y, si tenemos la posibilidad de hacerlo, de todas maneras, poco nos va a servir el contenido, pues. Un tour, por ejemplo, consiste en una guía para turistas y no para historiadores. Te subes a un camello, te dan unas vueltitas aquí o allá, le vueles unos cuantos gases a esos esplendorosos animales y se acabó. Hubo una maldita clase con varias sesiones para que, de pronto, uno de esos 45 chicos, apiñados en el mismo salón, tal vez, en un futuro, se tome selfies con un camello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!